Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el video de hoy vamos a estar hablando de cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de marzo. Así que sin más dilación vamos a empezar. Realmente este mes cosas de maquillaje tengo muy pocas, así que vamos a empezar por ellas. Bueno como ya me lo ven en la mano, lo primero que les muestro que ha sido uno de mis favoritos han sido los polvos translúcidos de Laura Mercier. Realmente yo tenía estos polvos un poco abandonados, yo los tengo desde mediados del año pasado y les di muchísimo uso, pero hubo un tiempo que como que paré y me dediqué a otros polvos, pero bueno he vuelto a ellos y realmente me volví como, no enamorarme, porque a la mano no se enamora de esto, pero me volví como, lo volví como a descubrir. Por eso este mes lo he estado usando muchísimo, de hecho los llevo puestos el día de hoy, yo creo que los llevo puestos en todos los videos del mes de marzo, yo creo que he usado solamente estos polvos y la verdad es que estoy encantadísima y me gustan y la verdad es que me gustan muchísimo, por eso están dentro de mis favoritos del mes. Hablando de redescubrir, también redescubierto, mi primer, el Photo Finish de Smashbox, es un primer que a mí me gusta mucho, de hecho es uno de mis primer favoritos, yo también lo mismo con los polvos, lo usé durante muchísimo tiempo, pero también frené porque después me puse a usar el Hanover de Too Faced, el Lure, unos cuantos primer, pero bueno, he vuelto a ver por lo mismo, porque es un premio que me gusta muchísimo y por eso también está dentro de mis favoritos. Y señores, como base de maquillaje he estado usando muchísimo la Super Vals, pero esta es la Makeup Tint de Clinique, es una base que de hecho hice un video sobre, se los voy a dejar por aquí arriba, esta base me ha gustado muchísimo, sí es cierto que la Silk me encanta, pero esta base es una base que me ha gustado muchísimo y no creo que por ahora la suerte, porque la verdad es que estoy encantada por esta base. Y bueno, señores, ahora el resto del producto que me queda es productos de cuidado del rostro, y en primer lugar les voy a mostrar este serum, este es de Kiko, este serum yo lo tengo hace un buen tiempo, y bueno, quizás ahí no se ve mucho, pero lo llevo bastante, bastante gastado, ahora porque estaba costado, pero él va más o menos por la mitad. Es un serum que a mí me gusta muchísimo, porque lo que hace es nutrirte muy bien la piel y firmeza, entonces por eso he estado usando muchísimo, la verdad es que este es uno de los serum, que sí me deja la piel un poco pegajosa, pero es que me gusta, porque yo siento que me refresca la piel. Yo lo estoy usando, a veces lo uso en la noche, a veces lo uso en la mañana, y ese detallito de que es un poco pegajoso, yo se lo perdono, porque realmente la sensación que me deja, y cómo yo me siento el rostro y cómo me lo veo, hace que le perdone ese detalle. Lo siguiente que les voy a mostrar son estas dos cremas, y de hecho se las muestro en conjunto, porque realmente no es que las esté usando en conjunto, pero sí las estoy usando un día así, o sea, un día a una, un día a otra, en la mañana a una, en la noche a otra, y son estas cremas, esta que es de la marca Fresh, y esta que es de la marca Andalau, ambas son de rosas, de hecho, también hice un video sobre las mismas y se los voy a dejar por aquí arriba, porque la verdad es que son unas cremas que para mí valen la pena. Lo siguiente que les voy a mostrar es este producto, que es de la marca Tacha, esto es un gel que lo que hace es minimizar los poros, te minimiza las líneas de expresión, te ayuda a difuminar las arrugas, te ayuda también a equilibrar el tono de tu piel, la verdad es que este producto promete maravillas. Yo realmente lo estoy usando por los poros, y realmente yo he notado un poquito de cambio, no puedo decir de que wow, que cambio, pero sí he notado que los poros han minimizado un poco con este producto, y yo realmente lo recomiendo. Esto es un producto que yo creo que se puede comprar a través de Sephora Francia. Yo lo voy a buscar y si lo encuentro, lo voy a dejar en link en la cajita de información, porque realmente esta marca para mí es una marca que vale la pena. Sí es verdad que es un poco gostosa, pero yo sí creo que vale la pena. Y bueno, ya para finalizar, les voy a mostrar este aceite que es de la marca Sunday Rayleigh. Este aceite se ha hecho famoso, obviamente, en primer lugar porque contiene retinol, y ustedes saben que retinol es buenísimo para la piel, para las arrugas, para equilibrar el color de la piel, para las líneas de expresión, y también se ha hecho famoso, señores, por su peculiar color azul, y también se ha hecho famoso, señores, por el olor que tiene. Realmente no es un olor muy agradable que digamos, porque la verdad es que para definírselo, para mí eso huele a hierbas. Eso huele a hierbas. No es un olor que se te mantenga durante toda la noche, pero es una realidad que a veces puede ser molesto, si tú eres bastante sensible, te puede dar alergia. A mí realmente no me da alergia, pero yo realmente le pongo muy poca cantidad. Yo realmente utilizo cinco gotas, o sea, textualmente. Son cinco gotas que me pongo la palma en la mano, froto para calentarlo un poco, y me lo pongo en toquecitos. Y la verdad es, señores, que yo no puedo decir que he visto un cambio súper dramático en mi piel, pero sí es una realidad que noche que me lo pongo, al otro día el rostro amanece, pero súper hidratado, súper suave. No amanezco con tantas rojeces como es habitual en mí, y la verdad es que sí, es un producto que yo recomiendo totalmente. Y bien, estos son todos los productos, ya no me queda ningún otro producto que mostrarles. La verdad es que este mes me he concentrado en cuidarme... En cuidarme. En cuidarme. La piel del rostro, y la verdad es que yo me siento bastante contenta con los resultados que estoy obteniendo. Si ustedes quieren que les haga un video específico sobre algún producto, me lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna duda, si no entendieron algo, también me lo dejan en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está en abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.